Don la buena gente, vamos a seguir tomando malas y feudales decisiones con Foundation, como yo, con Foundation. Antes de que se me olvide, nueva gente, venga, vamos a ver quién tenemos por aquí, creo que hasta Krampus, o sea que venga. Quien se ha apuntado ha sido por un lado Julio Ubaldo, que le va a tocar ser leñador, así que Julio, bienvenido. Julio Ubaldo, perfecto. Ya tienes puesto, y también me había dicho Profeta Zeig que quería añadirse que le va a tocar ser constructor. Pues mira, nos viene muy bien para todo lo que queremos hacer ahora. Profeta Zeig, sí, perfecto. Bueno, ya sabéis, antes de empezar el capítulo, os recuerdo, si queréis apuntaros, me ponéis en los comentarios. Si seáis parte de nuestro feudo, tendréis vuestra propia profesión y veremos hasta dónde podéis sobrevivir conmigo a las riendas. He estado mirando que he colocado este muro al revés. Fijaos, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué clase de desastre es este? Esto lo voy a tener que eliminar, por supuesto, porque esto no lo quiero así. No sé si puedo eliminarlo así, perfecto. Perfecto, esto lo vamos a colocar bien. Creo que el resto está bien, ¿es posible? Parece que sí, ¿verdad? Este de aquí está al revés también. Esto también está al revés. Esto tenemos que cambiarlo. Quiero que esté bien colocado. Un segundo, aquí. Creo que me permite, eso es, colocarlo hasta aquí, por ejemplo. Voy a hacer un cambio, por ejemplo, hasta aquí y hasta aquí. Vamos a ver si lo coloco para que quede más o menos bonito. Aquí. Aquí, venga. Lo dejamos ahí y esto lo vamos a cambiar también. Creo que lo puedo eliminar así. Eso es. Y vamos a colocarlo bien. Bien, ahora sí queda hacia afuera. Vale. Y hasta aquí. Perfecto. Bueno, así cerramos la zona. Quiero que quede todo exactamente igual. Vale, perfecto. ¿Y qué vamos a hacer en este episodio? Bueno, pues lógicamente crecer. He estado pensando que podemos comprar estas zonas. Tenemos un montón de pasta. Podemos comprar estas zonas. Y creo que, por lo que vi en la ayuda, ya me diréis vosotros si es verdad o no. Creo que lo ponía por aquí. Vamos a ver si lo pongo. Cantera no. A ver dónde lo veo. El tema de extraer minerales. Quizá lo pone en el tema de la cantera también. No lo sé. Sí, es posible. Sí, creo que lo pone por aquí. ¿Veis? Depósitos y demás. Yo no sé si esto lo podremos hacer desbloqueando algo. El tema de la mina. Pero primero tenemos que realizar prospecciones de un depósito de mineral. Y para eso tenemos que enviar a nuestro emisario. Tenemos que tener conseguida la zona. Enviar al emisario que descubra, supongo, esos minerales. No sé si va así el tema. Entonces, voy a comprar esta zona. Vamos hasta territorio. Me voy a comprar esto de aquí, por ejemplo. Venga, vuelvo a territorio. Y bueno, estamos ingresando más o menos bien. En comercio también más o menos bien. Pero tenemos que crecer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues aparte de cerrar toda esta zona y comprar este pequeño trozo para tener toda la isla y completarlo bien. Creo que vamos a crecer por aquí. Habíamos puesto una plantación de lúpulo. Tenemos que asignar después la zona. Seguramente esto de aquí no va a coger todo. Porque si no, no voy a tener espacio para el lúpulo. Así que voy a quitar todo esto de aquí. Eso es, hasta el camino. Bueno, hasta aquí más o menos. Vale, que aprovechen esta zona de aquí. Es más, solo hasta aquí. Limpio esto de aquí. Eso es. Limpiamos ese bosque con este campamento maderero. Limpiamos esta zona de aquí y dejamos esto para el lúpulo. Y después del lúpulo, ¿qué vamos a montar? Pues una fábrica de cerveza. Vamos a montar una cervecería. Y a partir de ahí, después seguramente una taberna. Vamos a ver hasta dónde crecemos. Vamos a quitar la pausa. Vamos a empezar a movernos. Vamos a ver si teníamos puestos disponibles. Sí, tenemos dos desempleados. Hay que mover a la gente. ¿Dónde los vamos a colocar? Pues no lo sé muy bien. Vamos a ver dónde tenemos puestos. A ver, aquí hay un almacén. Este de aquí. ¿Es este? Sí. Pues vamos a poner a alguien aquí. Que nos viene bien. Así podemos vender también. Esto no. Perdón, aquí. Transportador. Perfecto. Y nos queda otro más. Que lo vamos a mover, por ejemplo... Aquí hay otro granero. Ah, es la granja de aquí. Pues me viene bien. Venga. Para cultivar un granjero más. Granjero. Estupendo. Vale, creo que ya tenemos todos los puestos asignados. Poco más me queda, ¿eh? Me quedaría, por ejemplo, alguien a la cantería aquí. Y veo que tengo por aquí un granero que estábamos dedicando al pescado. Que podríamos poner un par más. Pero poco más. ¿Qué vamos a hacer? Pues quizá a lo mejor poner un puesto de mercado más por aquí. U otro por aquí. Porque tenemos un montonazo de pan. Y aunque estamos vendiendo pan a las afueras. Podríamos venderlo aquí dentro también. No sé si aquí tengo todos los puestos. Sí, podríamos poner un puesto más para vender pan por aquí. ¿Y qué más ha pasado por aquí? ¿Qué dos personas han decidido quedarse? Pues mira. Si conseguimos montar esto rápido. Vamos a darle prioridad. Ponemos a alguien aquí a trabajar con el lúpulo. Y montamos una cervecería también. A ver si lo tenemos por aquí. Quesero. Cervecería. Vale, necesita agua, trigo y lúpulo. El lúpulo lo vamos a coger de aquí. Creo que teníamos espacio aquí en este granero. Lo vamos a llevar hasta aquí. Y la cervecería la podemos montar, por ejemplo, por aquí. ¿Qué os parece? Por aquí, más o menos. Que haga un caminito por aquí. Si quieren un poco más. Por aquí, por ejemplo. Es más, lo voy a orientar hacia aquí para ver si hacen el camino y lo continúan por aquí. Piedra pulida y 10 de herramientas. Necesitamos comprar herramientas. Vamos a gastar algo de pasta aquí. Venga. Herramientas. Las tenemos aquí. 20. Pues 20. Venga. Por ahora estamos ganando. Bien. Los ingresos de la aldea con los costes no son muy distantes. Deberíamos de mejorar eso. ¿Y qué debemos de mejorar también? He estado mirando que por un lado podíamos enviar a alguien alguna misión. ¿Veis? Para conseguir más dinero. Tenemos el ejército más o menos entrenado. Más o menos preparado. Podría quitar a alguien de aquí este arma, por ejemplo, que está herido. Ponérselo aquí, que tiene el entrenamiento completo. Tiene fuerza 4. Fuerza 10. Manuel está preparadísimo para la guerra. Es nuestro Kratos, Manuel. Vale. Pues vamos a enviar a Manuel, Izier, Monio, Ibin y Confortata. Vale. Pues vamos a hacer una misión por aquí. Tenemos a Manuel. Vale. Izier. Monio, habíamos dicho. Extrema. Voy a enviar ahí más a Confortata. Yo creo que los tenemos así. Y podría enviar incluso a Ilvin. Pero los envío por si acaso después los dejo un poco más así. Creo que están todos, ¿no? Sí. Vale. Líjar no lo voy a enviar, aunque tenga el entrenamiento completo. Porque aún no tiene fuerza y porque no tiene arma. No tenemos más espadas. Tendríamos que fabricar más. Pero no tenemos ahora con qué. Así que esta gente parte para la guerra. Y después cuando tengamos, supongo que esta zona de aquí, si la podemos explotar y podemos conseguir algo de hierro y demás, pues ya veremos si podemos ir mejorando eso, ¿no? Tenemos ingresos suficientes como para acabar de comprar esta zona. Es verdad que por aquí también podríamos hacer un puente. Dejaremos un espacio en nuestra muralla para coger esta zona de aquí. Ya veremos. Plantación de lúpulo terminado. Estupendo, estupendo. Y acaba de llegar gente, ¿verdad? Dos. Pues aquí tenemos hasta tres puestos. Dos se vienen para aquí. Van a ser granjeros de lúpulo. Les voy a dejar solo como granjeros. Incluso granjero L. Venga. Uno por un lado. Este por aquí. Granjero L. Vale. Y tenemos que asignar una zona de campo de cultivo. Ya que tenemos todo esto de aquí. Pues venga, todo esto por aquí. Incluso por aquí. Vamos a quitar un poco el borde por el tema de la muralla. Así más o menos. Así más o menos. Vale, yo creo que así llega. Que vayan hacia ahí. Y vamos a decir que en este granero pueden guardar lúpulo. Bien. Y tenemos por aquí la cervecería que le faltan las herramientas. Habíamos dicho que necesitan agua, trigo y lúpulo. Por tanto, podríamos poner un pozo por aquí. Fijaos por donde hacen el camino. Lo hacen por este lado. No por aquí. Donde tenía yo pensado. Pero bueno. Puedo poner a lo mejor el pozo por aquí. Vamos a construir un pozo. Aquí quizá. Venga. Así tienen agua cerca. Aquí tienen plantación de trigo. Ya veremos si después ponemos otro granero por aquí. Si ponemos a fabricar más harina. Para conseguir más trigo y después hacer más pan. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Y lo que os decía. Tenemos por aquí el tema de los plebeyos listos. Sí que hemos podido desbloquear todo esto. No hemos podido desbloquear nada de esto. Porque no tenemos esplendor suficiente. Tenemos por aquí 8. Y necesitaríamos 15. En el tema del reino. Quizá debemos mejorar nuestra casa. Y después el clero lo mismo. Deberíamos de mejorar o estas iglesias. O estas iglesias rústicas. O crear otra más. Quizá si expandimos las viviendas por este lado. Por ejemplo. Si decimos que pueden usar esta zona residencial por aquí. Toda esta zona de aquí. Incluso un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Ya veremos. Si amplían por ahí o no. Ya veremos dónde colocamos una taberna. Después también. Cuando lo tengamos. Esto lo tenemos que quitar. Para que no se pongan encima de los cultivos. Eso es. Bien. Si aprovechan esta zona. Esto de por aquí. Más o menos está bien. Hasta aquí. Vale. No sé si poner otra iglesia por aquí. Rústica. Sí que es verdad que me gustaría desbloquear la otra iglesia. Pero no puedo construirla mientras no tengamos esplendor. Por tanto una cosa lleva a la otra. Quizá la otra iglesia la pongamos por aquí después. No lo sé. O destruyamos una y mejoremos otra. No lo sé. O quizá nos vamos a otra zona. Más rica. Pues quizá hagamos así. ¿Qué os parece? Estamos ingresando pasta suficiente. Pero de comercio. La aldea no está tanto. Y la gente que ha decidido quedarse aún no ha llegado. No. Pues vamos a centrarnos en esto. Vamos a darle prioridad. Ahora tienen las herramientas. Vamos a hacer cerveza. Cuatro personas han decidido quedarse. Así que estupendo. Vamos a tener mano de obra. No sé si mejorar entonces el esplendor de nuestra casa para aumentar el tema del reino. Desbloquear por ejemplo la armería. Es que si no tenemos hierro y cosas así no vamos a poder hacer nada de esto. El pozo está terminado. Yo creo que lo mejor es hacer una iglesia más rústica. Aumentar el esplendor. Porque fijaos que estas partes de aquí. Vamos aquí a editar. Sube muy poco. 0,25. El núcleo sí que sube 2. Pero después tenemos por aquí una torre solo sube. Bueno, sube 2. Casi lo mismo que estos núcleos. Podríamos subir 4. Si ponemos una torre a cada uno. ¿Y cuánto nos faltaría? Un poquito. Un poquito. Quizá otro núcleo más. Pues podemos hacer algo así. Y ver si podemos mantenerlo con el presupuesto que tenemos ahora. Vamos a poner por ejemplo. Desde aquí, perdón. Quito esto. Una torre más. Aquí. Así por ejemplo. Venga, 5 herramientas. Se vienen para aquí. Y vamos a poner otra torre más aquí. No va a ser suficiente. La cervecería está terminada. ¿Vale? Cuando lleguen estos nuevos nómadas. Estos nuevos ciudadanos, aldeanos. Los colocamos ahí. Vamos a mejorar esto de aquí. Ponemos otra torre. Eso es. Sube hasta 3 el esplendor, ¿eh? Al hacerla más alta. Comenzamos. Entonces tendríamos 6 más cuando terminen. Estaríamos rozando esos 20. Quizá con una zona más ampliada. Ya lo conseguiríamos. Un núcleo más. Aquí. Vale. Esto tendríamos 2. Lo que pasa es que el coste de mantenimiento 35 a la semana. Esto es una burrada. Y estos son 10 a la semana. Va a ser mucho, ¿eh? Necesitamos ingresar más pasta. Pues, bueno. Esto está funcionando, ¿no? Tienen todo puesto. No sé si tienen por aquí cultivado. Habrá que ver si recogemos aquí lúpulo. Para llevar hasta aquí. Y fabricar cerveza. La gente aún no ha llegado. Vamos a esperar a que lleguen. Creo que son estos de aquí. Son 4. Vale. Hasta aquí se va a venir 1. Bien. Vamos a ver si tienen suficientes servicios para todos. Y quizá si crecen hacia aquí tengamos que hacer algún mercado o algo. Vamos a cerrar el muro por aquí. 4 aldeanos han llegado. Vale. Pues primero, uno para aquí. Y tú vas a ser... Cervecero. Eso es. Vale. El tema van a ser los otros 3. ¿A quién se puede ir a la cantera? Plantación de lúpulo. Podemos poner a alguien más. Teodesia. Vamos a hacer granjero L. Tampoco tengo muchos más puestos. Tenemos por aquí... Una granja. Ah, es un granero. No sé si me compensa aquí. Que tampoco tengo muchos más puestos, eh. Sí que puedo poner a alguien en la cantería Venga, vamos a poner a alguien aquí Como minero Vale Un aguacil está disponible para realizar un nuevo encargo Estupendo, un segundo ¿Cuántos me quedan? Un desempleado Hombre, lo puedo poner en este granero O lo puedo poner como soldado ¿Sabéis? Si me sobra, lo mando aquí Y que se ponga a entrenar Y haremos misiones más adelante si es necesario Que siga entrenando Los sustituimos Tenemos gente aquí preparada para enviar a las guerras Bueno, pues... Venga, voy a asignar a un soldado más Soldado Estupendo Vale, creo que tenemos todos los puestos asignados Eso es La gente se reparte Y tenemos por aquí al aguacil disponible Y esto es lo que os decía ¿Veis? Prospección de depósitos minerales en 20 días 100 monedas Vamos a iniciar esto A ver si esto funciona o no funciona A ver si desbloquea esto En teoría, según pone la ayuda Tienen que tener simplemente acceso a estas casillas Así que incluso podríamos comprar esta zona si es necesario No lo sé Ya veremos A ver si descubren algo Si no voy a comprar esta de aquí Porque Estoy llegando al límite De tesorería Vamos hasta Aquí territorios Vamos a comprar esta zona Quitamos esto Y ya tenemos la isla, gente Ya tenemos la isla Podemos cerrar todo esto con nuestra muralla Así que estupendo Es verdad que podemos hacer un puente por aquí Puedo dejar más o menos la puerta planteada Creo que la tenemos aquí Puerta de madera Por ejemplo Por esta zona Aquí Bien Y hacemos nuestra muralla Desde aquí Vale Esta vez sí que está por fuera Así por ejemplo Sí Así queda bien Por aquí Y hasta aquí Magnífico Bueno, 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 bueno Podría cerrar esta zona también Toda esta zona de aquí Aquí tenemos puente ya Quizá por aquí necesitemos otro puente más adelante No lo sé Necesitamos una puerta por aquí Eso por supuesto Vamos hasta aquí Puerta Qué manía tienen de coger los caminos torcidos, ¿verdad? La voy a colocar ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Victoria, vale A ver Si se queda con las tropas Tiene probabilidad de éxito extremo Así que vamos a dejárselo Para eso enviamos a más gente A ver si conseguimos Mejores Ganancias Vale, vamos a colocar esto por aquí ¿Se cree? ¿No queda en el camino? Ya lo sé Pero Me preocupa el puente Que vuelvan a rehacer el camino si es necesario Más o menos Vamos a colocarlo ahí Y cerramos esta zona también A ver qué hay por aquí Están en la guerra Soldados victoriosos Nueva misión militar El alguacil ha vuelto de su misión Y nos había dado por aquí Cinco más de esplendor Vale Pues nada Vamos a mejorar esta zona de aquí Mientras esto Este funcionando Todo va bien Y mientras tengan trabajo también Así que Vamos a crear el muro Cuatro personas han decidido quedarse Vale El muro está hacia afuera Bien Así que Por aquí Por aquí Por aquí Así Perfecto Hasta aquí Hasta aquí Y hasta aquí Magnífico Qué maravilla Podemos seguir terminando Toda esta zona de aquí Pero si va a venir gente Tenemos que ir preparando Trabajos Cuatro personas Vamos a ver Pensemos Tienen espacios Y quieren construir Por aquí viviendas Vamos a tener que ascender a gente Tenemos un montón de dinero La felicidad no es plena Seguramente porque Podamos mejorar Algo por aquí A ver Aquí estamos vendiendo Casi de todo Menos pan Tenemos un montón de pan Tenemos un montón de pan Podemos poner otro puesto Por aquí de comercio Aquí por ejemplo ¿Qué os parece? Tú 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 Por aquí Sí Por aquí Con su toldo Perfecto Le ponemos un cartel Le ponemos un cartel Por aquí Para que sepan que Pueden comerciar por aquí En esa esquina ya lo tienen Pues entonces Unos barriles Con un tablón Un banco Para que se sienten Un par de bancos Aquí Venga Un par de bancos Y comenzamos Ahí vamos a tener Un puesto de trabajo Aquí estamos vendiendo pan El queso No lo tienen Lo van a tener que repartir Vamos a ver si llegan o no Y creo que tenemos Prácticamente todos Los puestos ocupados Salvo en este granero De aquí abajo Donde está el pescado Hay ascensos disponibles Vale Pues entonces Vamos a intentar Mejorar A nuestros ciudadanos A ver si aprovechan Más las viviendas Tenemos por aquí Vale Fijaos que Solo están ocupando Dos espacios De seis Por ejemplo Por aquí Tres de seis Vale Esto sí que es Dos de máximo Aquí está el máximo Pero seguramente Mejoren las viviendas Porque tienen Buenos accesos Tienen mercado cerca Tienen agua Servicios Vale Pues lo que voy a hacer Es entonces Aquí lo mismo Mejorar A varios plebeyos Tenemos un montón De pasta Así que venga Vamos a mejorar Unos cuantos ¿Cuántos estamos? Vamos a poner Veinticinco Por ejemplo Plebeyos Vale Aumentamos también Los siervos Van a querer servicio Es verdad Venga Creo que es Suficiente Con trece Voy a subirlos Hasta quince Venga Quince siervos Veinticinco Plebeyos Plebeyos Y el resto Son recién llegados No voy a subir A alguien Como ciudadano Porque necesitamos Lujos Sí que es verdad Que aparece por ahí Lúpulo Aparece cerveza Barriles Y Solo voy a poder Dar cerveza Y para eso Supongo que tendría Que crear una taberna Que habíamos desbloqueado Por aquí Creo que está aquí Taberna Ya veremos Donde la colocamos Quizá por esta zona Ya que tenemos Viviendas por aquí Una taberna aquí Bueno Es posible El tema es ¿Qué trabajo le vamos a dar A toda esta gente Que va a venir por aquí? Pues supongo que Debemos crear Algún tipo de trabajo A mayores Eso O los ponemos Como soldados Yo creo Que lo suyo sería Quizá crear un mercado Por aquí Y que crezcan Por aquí Estas viviendas Hacia este lado Que crezcan por aquí ¿Qué os parece? Creo que sería lo suyo Una taberna aquí Para que estén todos cerca Venga Vamos a construir Una taberna Va a estar colocada Aquí Bien Tenemos Diferentes Partes Tensión de madera Centro rústico Bueno 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 Estos son 150 monedas De oro Y 15 de oro A la semana Estamos muy justos Es verdad Que viene más gente Bueno Vamos a intentarlo Venga A ver ¿Cuánto ocupa esto? Por aquí Más o menos Voy a dejarle margen Por si quiero Poner dos núcleos Después Aquí Una puerta ¿Solo hay estas puertas? ¿En serio? ¿No hay algo más bonito Para la taberna? Ah, mira Puedo desbloquear esto Eso es Incluso esto Mira Tengo nuevas partes Me gusta más esta Esta fuera Esta de aquí Me gusta más Seguro que es más cara 25 herramientas Qué locura es esta Esto va a subir seguramente Mucho el esplendor Y Una puerta Esta es mucho más bonita Voy a ponerlo aquí de lado Vamos a moverlo hasta aquí La subimos un poco Así ¿Qué os parece? No está mal, ¿no? Vale Podemos poner un cartel Por aquí Aquí pegado No Quiero colocarlo No lo quiero pegado No lo quiero pegado No lo quiero pegado Por aquí Así ¿Qué os parece? Magnífico Venga A construir Supongo que aquí Necesitaremos trabajadores El mercado está terminado Vale Han llegado a tu aldea Ya tenemos a los cuatro Uff Pues si tenemos un puesto por aquí Sin usar Va a vender pan Vamos a las partes Asignamos a uno de ellos Vale Y va a ser comerciante Listo Bien Después aquí seguramente pongamos a alguien más Lo que pasa es que les tengo que dar trabajo ya Empiezan a hacer viviendas por aquí ¿Veis? Bien Entonces quizá haga un mercado por esta zona Un monje se está aproximando Hay ascensos disponibles aún Necesitamos más esplendor Vamos a ver las iglesias No han terminado Ninguna de las dos Voy a darle prioridad aquí Y prioridad aquí Tienen todos los materiales Pero no han terminado nada Y tengo un montón de constructores por aquí Tengo seis constructores No terminan nada Pero esta gente Fuera del reino ahora mismo Vamos a Cerrar esta zona Que debería darle trabajo a esta gente primero Aquí solo puedo tener a uno Creo que ya tengo lúpulo Pues no Aún no ¿Por qué? Quizá por el clima Por el tiempo Porque nos está cayendo un diluvio increíble Es posible Mi señor Hemos vuelto a ganar Sin embargo Aún nos queda una batalla por luchar No va a ser una tarea fácil Promedio No, no, no Volved Volved Que nos hacen falta Los soldados Los soldados han vuelto Vale En cuanto lleguen Nos darán los recursos Lo que no sé Es si poner a más gente aquí Como soldados Si construir otra torre Para más soldados Por aquí Un mercado Quizá por aquí Vamos a ver ¿Qué tenemos disponible? La cervecería Ya lo estamos haciendo Lúpulo ya lo tenemos Aquí no tenemos hierro Todo esto ya lo tenemos Quizá producimos algo más Para ganar más pasta La ropa estamos bien El queso es poco Pues quizá más queso Y mejoramos esto Quizá más trigo Conseguimos más harina Y más pan Pues no lo sé Quizás sería eso ¿No? ¿Cómo estamos con el tema Del queso? Solo tenemos Esta granja lechera Pues quizá sí Quizá otra granja lechera más Solo está ocupando Todo de aquí Esto todo de aquí Pues quizá una granja lechera Más aquí Y que se lleven Hasta aquí La leche Venga Tú, 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 tú ¿Dónde lo tengo? Granja de ovejas ¿Es de ovejas esto? Esta es de vacas, ¿no? Vacas Granja lechera Aquí estamos Por aquí ¿Hacia dónde ponen el camino? Hacia la rampa Vale Pues hacia aquí Comenzamos ¿Necesita herramientas? Sí ¿Vamos a tener que comprarlas? Sí Aquí las tienen apartadas Le falta cinco Vale Vamos a darle prioridad a esto Bueno, va a dar un poco igual La verdad Porque necesito trabajo Para todo el mundo No sé si ponerlos de soldados Mientras Si ponerles Algún tipo de trabajo Por ejemplo Aquí en el granero Para que transporten aquí Venga Es que si están mucho tiempo parados Baja la felicidad Los que pasan cerca No vienen ¿Veis? Ahora sí Al darles trabajo Va a venir mucha gente Pero eso también son ingresos ¿Veis? 2,88 Vale Estos dos por aquí Vamos a ver Me quedan dos ¿No? Si no recuerdo mal Y van a venir cuatro más ¡Qué locura! No, me queda uno Me queda uno Pues ese se va Como soldado Eso es Y los que vengan Se van a venir Por ejemplo Hasta la taberna Y hasta la granja lechera Y voy cerrando Esta zona de aquí Ahora voy a aprovechar Aquí un poco de calma Vale Hasta aquí más o menos Eso es Más o menos No roza, ¿no? Parece que no Vale Y por aquí Desde aquí Esto está al revés Hasta aquí Vale Bien ¿Puedo ampliarlo Así? Sí Sí Vale Misión completada No sé Ahora lo reviso Un segundito Que quiero ir cerrando la zona Si no, no me dejan Es más Lo voy a pausar Por si acaso Por aquí Vale Bien Vamos cerrando Toda nuestra isla Vamos a tener uno de los objetivos Cumplidos Que era tener toda la isla Conquistada Y que fuera productiva Por ahora lo es Por ahí pueden pasar Ya veremos si después Tengo que hacer un puente Por ahí o no Seguramente Tenga que abrir el muro Después Perfecto Bueno, bueno, bueno Qué maravilla Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Misión completada Tenemos pan Tenemos un montón de monedas Que estamos por encima De nuestra tesorería Tenemos un montón de herramientas Que se nos van a añadir aquí Supongo Aún no se han sumado Estupendo Piedra pulida Nos viene genial Y un monje solicita audiencia ¿Y qué quiere? Quiere justo 50 de madera Tenemos un montón Y esto va a subir Recompensa Vale Pues ¿En qué nos viene bien? Supongo que en el clero ¿No? Supongo que aquí Es verdad que el esplendor Aún no ha subido Porque no han terminado Estas torres No sé por qué No las quieren terminar Por aquí Solo tenemos 19 en el reino Pero quiero Centrarme en esto 37 Tenemos bastante Subo mejor el reino Sí Voy a subir el reino Para el rey Se lo damos Y lo tenemos Bien Tenemos a gente sin trabajo Aún no Aún no han llegado Pues venga A ver si terminan Esas construcciones Si terminan Esto de aquí Herramientas tienen Ahora han comprado Han traído un montón Así que estupendo Había dado prioridad A esto Y aún así No han terminado Les queda nada Venga 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 ¿Cómo está la felicidad? Uh Los aldeanos están hartos De vivienda No tienen vivienda suficiente ¿Por qué? Quizá porque son muy pequeñas Pero las pueden mejorar ¿No? Y tienen espacio Para construir viviendas Por aquí por ejemplo Tienen espacio Bueno no mucho Si tienen por aquí Por aquí tienen todo este espacio Por aquí tienen espacio Por aquí Así que es verdad Que las Estamos haciendo Por aquí puestos de trabajo Y no tienen zona para vivienda En esta zona Pues quizá eso No ayude mucho ¿Puedo quitar esto de aquí? Por ejemplo Vamos aquí Quitamos esto Así Se pinta tanto Que no me deja ver el camino Pero creo que es por aquí Más o menos Quizá un poquito Así Vale Y podríamos poner Una vivienda aquí Quizá Esto lo va a limpiar ya ¿Cómo está la zona residencial? Aquí es que no vale la pena Es mejor que construyan aquí No merece la pena Construir aquí A ver ¿Ha llegado la gente? No Se ha terminado la iglesia Perfecto ¿Cómo vamos Por aquí? 18 8 Necesitamos 20 Han terminado Las dos Nos falta muy poco Y los cuatro Aldeanos han llegado Por aquí Vale El tema es que trabajo Le damos ahora a esta gente Construimos por aquí Un mercado Si aquí vamos a hacer Un monumento Podría mejorar incluso Nuestra vivienda Para atraer a más gente Tenemos espacio Económico de sobra 295 238 de costes Si podemos mejorar Nuestro Nuestra vivienda también Vamos aquí Voy a construir Por ejemplo Dos torres más Aquí delante Una Y otra No están a la misma altura ¿Verdad? Así sí Así sí Más altas No Suficiente Aunque estos son tablones Tablones tenemos Por ahora Que os parecen así Esto aumenta mucho La zona De atractivo Para las viviendas Me parece bien Venga Que comience esa construcción Y vamos a hacer Una zona de mercado Esto le queda muchísimo Por la piedra pulida Pero si la tenemos No sé Qué hacen los constructores Pero no están al día Voy a hacer Entonces Un mercado Por aquí Por esta zona Quizá aquí Para atraer a la gente Quizá aquí Un mercado Por aquí Aquí Donde venderemos Seguramente pan Donde después venderemos Si vamos a hacer Fábrica Si vamos a poner un puesto Lechero Haremos más queso Por tanto Otro puesto de queso Vale Y tenemos Un montón de ropa Voy a poner otro puesto de ropa Mejor primero Por aquí Esto va a ser así Esto va a ser así Un poco de decoración Comenzamos Bien Y por ahora No les voy a dar trabajo Mientras no tenga Estos puestos Mientras no tenga esto Porque si no Va a venir más gente Y no doy No doy 1370 Ya estamos al máximo Compremos terreno ¿Qué pasa con nuestro emisario? Está tardando Está tardando Una eternidad Voy a comprar Este territorio Ya que está Esta zona aquí A ver si le afecta No le afecta Vale Después podríamos tener Más tesorería Con estas torres Una persona ha decidido Quedarse ¿En serio? Si no hay trabajo Esta zona es todo De cultivo Esta zona es para vivienda Pero no están cultivando Yo creo que el tema Del tiempo Nos está afectando Un montón ¿Veis que no están cultivando? Vaya es que así no tenemos Tenemos un problema Por aquí Con el tema de la comida Estamos ingresando Mucha pasta Pero aún así Para los puestos No sé yo Tenemos mercancía aquí Sí Pescado 53 Quizá montar Por aquí Un puesto Una cabaña De pescadores Que lo lleven Hasta aquí O montamos Otro Granero Por aquí Puede ser Necesitaremos Otra cabaña De constructores Y ponemos Constructores Pues mira Voy a hacer eso Constructores Si queremos crecer Vamos a poner Otro puesto Por aquí Aquí Comenzamos Esto ya lo tenemos Aquí Asignamos A tres De los que han llegado Vale Quedaría uno Es que somos 110 Esto es una locura Constructor 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 Y constructor Venga 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 Perfecto Ya tenemos A tres Por aquí Esto solo cuesta Uno de oro A la semana Y tenemos Tres puestos De trabajo Así que Perfecto Y ahora Podemos pensar En crear Un puesto De pescadores Por aquí Tenemos que Limpiar Esta zona También Pero tenemos Como extracción Esto No Pues todo esto Que lo limpien Eso es Eso es Así se pone Primero Un campamento Maderero Por aquí Limpiar Esta zona Y después Abrir La muralla Crear aquí Un granero Poco a poco Y conseguir Más pescado Que podemos vender En los puestos Incluso Que lo podemos vender Es posible Que nos compraban Pescado Nos compraban Pescado Por cuatro Muy poco Nos compensa Vender ropa Pan Que son diez Nos piden vino Ya veremos Si lo vamos A poder producir Tablones Por cinco No es mucho Piedra pulida Sí Vale A ver si lo conseguimos Así ¿Qué le pasa a la gente? Tema de la vivienda Pero ¿Por qué no crecen? Hacia aquí Por ejemplo Vamos a ver La taberna Si terminan También Quizá El esplendor Por aquí Necesito mejorar Estas iglesias Una aldea No ha llegado Quedan dos Sin trabajo Pues voy a intentar Mejorar este esplendor Me quedan Uno con veinte Otras dos torres Por aquí atrás Así Así por ejemplo Y así por ejemplo Con eso podemos desbloquear la otra iglesia Y montarla aquí Y montarla aquí Por ejemplo Tenemos un montón de pasta Esto lo tienen que terminar También Para poder guardar más pasta La granja lechera está terminada Así que ahora sí que podemos darle trabajo A uno De los que han llegado Bien Tú vas a ser granjero Y vamos a generar vacas Como si fuesen No sé Piezas de una fábrica Supongo que estarán por aquí Bastando Bien Esto está funcionando Ellos están trabajando Aquí tenemos Lúpulo Perfecto Entonces aquí estaremos Fabricando cerveza El tema es ¿Dónde guardamos la cerveza? No la estamos guardando Necesitamos un granero Por aquí ¿Verdad? Alimentos Comida de lujo Sí Supongo que será un granero Lo vamos a colocar aquí Tu 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 Voy a dejar un poco de margen Por si quieren hacer un camino Por el medio Comenzamos Bien Esto tienen todo Y no lo terminan Pero si es que tenemos Un montón de constructores Y no están haciendo nada Vale 314 de ingresos Sobre 250 de costes Cuando tengamos todas estas torres Vamos a tener más costes Así que tampoco quiero Crecer en demasía Vamos a ver 96 de pan Me voy a poner primero con la ropa Eso es Uno para aquí Y creo que ya tengo todos los puestos Todos los puestos asignados ahora mismo Comerciante Eso es Si pasa gente Entonces lo podríamos poner en la taberna Podríamos poner aquí en el granero Podríamos poner aquí Vale Ya veremos si la cerveza solo se puede vender en la taberna o no Eso sí que no lo sé Y no para de llover Nos está afectando eso a los cultivos A la harina Y la gente está harta porque no tiene servicios Quizá por aquí Vamos a ver las zonas Bueno por aquí servicios tienen Tienen aquí Mercado Tienen aquí un pozo Tienen aquí La iglesia Podríamos mejorarla Pero está bastante bien Tienen zona de atractivo por aquí Por ejemplo Si quieren Mira la zona de extracción Podemos quitar esto de aquí Porque aquí ya no van a Extraer nada Esto ya está limpio Todo esto ya está limpio Vale Esto lo mismo Ya está limpio Vamos a limpiar esa zona Y esa de ahí Incluso Esto de aquí Eso es Ahí lo tenemos Residencial por aquí Esto está bien Aquí no creo que vayan a construir Así que puedo quitar esto Y acá en aquí Toda esta zona de aquí Venga Quito esta capa Y que ha pasado aquí Que dos personas se van a quedar Vale Bien No sé si mejorar entonces esto Si me pusiese la zona En la que los aldeanos Están quejando En la que están hartos Podría mejorarlo Aquí venderemos queso Seguramente Debería de fabricar más ¿Dónde tengo la quesería? Era por aquí ¿Verdad? Sí Cada cuatro de leche Uno de queso Por ahora tenemos Y el queso No lo estamos vendiendo Por aquí ¿Verdad que no? No Vale Pues entonces Podríamos montar queso aquí Y luego pescado Por esa zona Ya tenemos la taberna Casi, casi Queda piedra pulida Quedan piedras Que tenemos No tenemos Y tablones Y por aquí ¿Cómo van? Tienen casi todo Menos piedra Vale Pues a ver Dónde los colocamos Entonces Los que llegan Si terminan el granero Le voy a dar prioridad Aquí Y los coloco aquí Y entonces Empiezo a transportar Por ejemplo Trigo Si me hace falta Que por ahora No hay problema Quizá el lúpulo Que te llegue el lúpulo Hasta aquí Cerca de la cervecería Me puede valer Venga A ver si terminan esto Y los ponemos aquí ¿Qué os parece? Magnífico ¿No? Ya tenemos toda la isla Estamos creciendo hasta aquí No sé qué va a pasar Con el tema del emisario Si nos va a decir Que podemos aquí Extraer algún mineral O no Que es lo que nos haría Falta Perdón Para conseguir espadas Por ejemplo Para mejorar Ah mira Tenemos una torre Más ¿No? Sí Vale Podemos Decirle Que coja Tesorería Y aumentamos Bien Incluso podríamos tener Otro alguacil Creo ¿No? A ver No Solo tesorería Bueno Pero podríamos tener Otro espacio más Para seguir aumentando pasta Estamos ganando Bastante Ingresamos bien Comercio bien Tenemos herramientas Bien Esto va a ser Tesorería también Estupendo Esto mejora Toda la zona Vamos a ver Si construyen Nuevas viviendas O no Si mejoran Las que tienen O no Supongo que esto Está todo ocupado Aquí no Aquí aún Entra gente Y en estas viviendas Están a tope Quizás es el problema Que hay mucha casa pequeña Que está al máximo Aunque están pidiendo Servicios Supongo que será Esta zona de aquí Si aquí ponemos Comida Queso por ejemplo Y ponemos Alguien aquí Vale Tú vas a ser Comerciente Y creo que queda Uno más Uno más Pues cuando terminen Aquí Y veremos Si esto mejora O no mejora Así que es verdad Que le queda muy lejos Entrar la comida Desde aquí Aunque fijaos Desde donde viene El queso Muy lejos El pescado Tampoco está llegando Hasta aquí Lo mueven Casi todo Por aquí Puedo quitar Uno de estos espacios Y traer hasta aquí Alguna mercancía Desde allá Por ejemplo Queso Para que después Este aquí Si no Creo que lo puedo quitar ¿No? Eso es Dejamos Dejamos solo un espacio De pescado Para ver si lo reparten Por aquí Si no ya veremos Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Porque si no Me engancho Me vicio Creo que estamos Más o menos Más o menos Por aquí Si crecemos En esta zona De aquí Y después Ya veremos Que hacemos Con la minería Poner por aquí Un poco más De cabaña De pescadores Para traer pescado A este mercado De aquí Bueno ya veremos Me decís vosotros También tenemos por aquí Para coger vallas Y traerlas desde aquí No sé Ya veremos Me decís Que pensáis Ya sabéis Pulgarcito Si os gusta Si queréis Ser parte De nuestro feudo Me lo ponéis En comentarios Y nada gente Nos vemos en el siguiente Venga Un abracito Chao Chao